Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 11 del Giro de Italia 2019, última etapa llana antes de las etapas de montaña que empiezan a partir de mañana, luego al final del vídeo lo comentamos, esta era la etapa de hoy, 221 kilómetros totalmente llana y el pelotón empezó muy tranquilo sabiendo que hoy era otro descanso activo, ya lo vimos en el día de ayer, por ejemplo lo que subió a Twitter, Jack Haga, que le salió un pulso medio en toda la etapa de 88 pulsaciones por minuto, bastante poco y de vatios 130, así que fue un descanso activo, la de hoy también podemos decir que un descanso activo, pero esos 221 kilómetros, una etapa muy larga, hace que esos kilómetros se vayan sumando y que sean muy posibles las etapas que vivamos más adelante esas pájaras, también tuvimos a Ackerman con las heridas que sufrió ayer, que parece que más o menos se ha recuperado bien, aunque seguro que le tiene que estar afectando sobre todo para su descanso y para dormir, como hemos comentado la fuga en todo momento ha estado controlado y hemos visto también la lucha por los puntos para la malla Chiclamino, entre Demar y Ackerman, en este caso Demar pasando en primer lugar y con los puntos que ha conseguido también en meta, se coloca líder de la malla Chiclamino, vamos a ver cómo recupera a Ackerman y vamos a ver cómo viven esta batalla. Uno que se ha borrado ha sido Elias Viviani, que se va de este Giro de Italia sin conseguir victoria, ha decidido abandonar y no continuar en las etapas que quedan. La fuga fue absorbido a 20 kilómetros de meta, que la formaron Fraporti, Maestri y Sima, y aunque después también en la parte final hubo varios intentos, hoy era una etapa perfecta para los sprinters y que no iban a desaprovechar, sobre todo con esos últimos 3 kilómetros, que eran totalmente planos y perfectos. El que lanzó primero el sprint fue Ackerman, pero hoy Caleb Ewan estaba un puntito por encima de sus compañeros y de esta forma, como estáis viendo aquí, consiguió la segunda victoria en el Giro de Italia, Caleb Ewan. Y gran victoria que ha podido conseguir el ciclista del Loto Soudal, que ha estado también su equipo trabajando para controlar la fuga y ha podido hacerse con esta segunda victoria de Mar II y consigue, como hemos dicho, la malla Chiclamino, que se la arrebata a Ackerman, que vamos a ver cómo lo puede llevar. Gran victoria, gran sprint, última etapa llana y ahora, por supuesto, vamos a comentar lo que viene mañana, que ya nos estamos frotando las manos y estamos deseando que pasen a un segundo plano los sprinters y sea el turno de los escaladores. Así ha quedado la etapa con Ewan I, segundo Demar, tercero Ackerman, cuarto Viviani, quinto Simo Lai, sexto Cotsoni, séptimo Gibbons, octavo Nitzolo, noveno Marezco y décimo Sam Bennett. Y aquí la clasificación general, sin cambios, con los mismos escapados de la semana pasada y aquí la clasificación de los favoritos, que también lo tenéis en mi Twitter por si lo queréis consultar. Y comienza la montaña, la etapa de mañana, la etapa 12, desde Cuneo hasta Pinerolo y como veis hay un puerto ahí de primera categoría durísimo, que es verdad que se corona a 33 kilómetros de meta. Pero la etapa de mañana no va a tener desperdicio, primero porque los que vayan a intentarlo, que va a haber intentos, van a mandar a compañeros de equipo a que se metan en la escapada. Y aquí tenéis ese puerto detallado, son casi 9 kilómetros al 9,5 de pendiente media, es un puerto brutal, los sprinters no van a aguantarlo. Y como ya ha dicho por ejemplo Mikel Landa y otros ciclistas, lo van a intentar mañana, lo más probable es que lo intenten y vamos a vivir ataques que seguro que van a intentar dejar al Lotto Jumbo sin fuerza y que Roglic se quede en solitario. Así que gran etapa que vamos a vivir mañana y es una etapa que va a estar interesante verla desde el principio. Aquí tenéis la etapa del viernes, que es una de las etapas reinas de este giro, que seguro que vamos a vivir también mucho espectáculo. La etapa 14, también perfecta el sábado para ataques lejanos, que seguro que los viviremos. Y la etapa 15, con ese final en bajada, que también son perfectos para que lo intenten. Y seguro que me tenéis que estar notando en la voz la emoción que tengo porque empiecen ya las etapas de montaña. Por supuesto los estaremos haciendo los resúmenes aquí en el canal de Dani Pro Cycling. Así que suscribiros y darle a la campanita, dejarse un like y dejarme un comentario sobre cómo veis las etapas que vienen. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.